Dice Doña Carmen aquí de Venezuela, Pastor Juan Carlos, quiero saber en la palabra, ¿qué significa la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta? Dice, es que estoy estudiando la palabra y necesito saber. ¿Qué le puede decir Pastor Juan Carlos? La cita viene del profeta Joel, ¿verdad? Y habla, ¿verdad? Lo que se comió uno, después siguió otro y siguió el otro. Básicamente es el mismo animal que pasa por diferentes etapas de desarrollo. Lo que llamaríamos una especie de transformación de ese animal, ¿verdad? Que va hasta convertirse en esa gran plaga que azotaba el mundo antiguo. Las langostas llegaban y arrasaban con los cultivos, venían en hordas, ¿verdad? Por usar una palabra moderna, en hordas gigantescas y destruían todo. Entonces, es el mismo animal que en seis meses, si mal no recuerdo, pasa por esta evolución, ¿verdad? De la oruga, el saltón, el revoltón. Y la langosta ya completa. Entonces, lo que está diciendo es que aunque haya una etapa donde ha habido un castigo de parte de Dios, porque es el contexto Joel, ¿verdad? Dios enviando un castigo por la infidelidad de su pueblo. Aunque haya habido destrucción en la cosecha y entonces Dios, durante seis meses, ha castigado a su pueblo, Dios está prometiendo de que va a restaurar a la nación. El que envió el castigo lo ha de retirar y ha de bendecir a la nación. Pero básicamente es el mismo animal en diferentes etapas de su desarrollo. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Juan Carlos, sin querer pelear, porque no estoy en condiciones de hacerlo hoy, pero no es como más bien, más fácil decir que es que se dañó la refrigeradora, que se dañó el carro, que me robaron la mercadería, que se enfermó aquel, que hay que ocupar las medicinas, no son esos el saltón, el revoltón y etcétera, etcétera. O sea, lo que está diciendo es que venía la bendición de Dios, pero de ahí se disipaba, se disipa, se va, no se logra. Aunque esté entrando, es más lo que está saliendo y no sería esa, digamos, la aplicación para hoy día. Hoy tengo una gran compasión hacia usted. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. No, lo que estoy diciendo es que yo lo que a mí me fue la pregunta era de quién era la oruga, entonces la oruga es el mismo animal. Pero entiendo lo que quiere decir Jonas. En el ejemplo de Jonas está bien, ¿me entiendes? Alguien que está siendo atacado por diferentes flancos, pero en el ejemplo de la Biblia, al que lo escuchó era el mismo animalito y se lo imaginó como una oruga, después como un saltón, como un revoltón y después ya el animal completo. Pero a ver, a ver, a ver. Es que está el contexto teológico. Pero ya, pongamos las barbas en remojos, yo entiendo lo que quiere decir Jonas, porque la oruga obviamente es como el primer proceso, como decir, de entrada empieza algo aquí a funcionar mal, ¿verdad? Entonces uno dice, ah, caray, ahí es donde tengo que poner las barbas en remojo, porque si la oruga está haciendo eso, ¿cuánto más daño va a hacer si sigue el proceso hasta dónde va a llegar si no hago un cambio ahorita? Yo creo que también está diciendo como, ¿por qué tiene que llegar hasta el final si desde que empezó la oruga ya usted tuvo que haber hecho cambios? Bueno, usted podría hacer una aplicación también que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Este es el mismo proceso también, teniendo una aplicación más Nueva Testamentaria. Es cuando el enemigo y a veces nuestras mismas decisiones y nuestro pecado hacen que haya un proceso donde las cosas se pierden, se destruyen, desaparecen y hay que corregir y hay que buscar la bendición de Dios. También es otra aplicación que se puede dar. Y aquí habla la postura, habla de años, o sea, no dice que es un evento aislado, es años de juicio y aún así la gente no reaccionaba, no reaccionaba en ninguna manifestación de ese conflicto y ese es el problema de Israel. Israel, Dios les quitaba la lluvia y ni aún así se daban cuenta. Les quitaba la temprana, la tardía, dice Joel, les envió la langosta y tampoco se dieron cuenta. Bueno, ¿qué les pasaba a ellos? Hasta después se arrepintieron y por eso fue que prometió el envío del Espíritu Santo en este pasaje, por cierto. Pero yo creo que esa porción es supremamente actual. Sí, sí. Porque en el mundo uno ve como todas las cosas como que se van deteriorando y los jóvenes para dónde van y qué es lo que está de moda. Porque Dios es bueno. Tuvimos un paseíto hace muy pocos días donde estuvimos en California y me vine muy triste de ver la multitud, es que no es uno, sino multitud de jóvenes en la droga, en la calle, viviendo como habitantes de calle y vi el proceso de volverse locos. Realmente muchos están locos ya. Entonces yo sí creería que uno sí tendría que tomar una buena, hacer una buena película o un buen, no sé, al que los filmara y se los trajera a todos los muchachitos de hoy y decirle, mire dónde termina cuando usted piensa que no pasa nada empezando con la marihuana. Y pienso que eso es bien actual. La gente empieza con la marihuana, luego sigue con otra droga más fuerte y terminan en la calle viviendo toda serie de violencias y de cosas porque no hicieron caso a la primera señal. Y yo pienso que eso es actual. Lo que decía el pastor, se va la lluvia y no nos damos cuenta. Está pasando esto y como que no le prestamos atención y hay que prestarle atención a las cosas que están pasando y hay que entender que solo Dios es la solución para todo lo que estamos viviendo ya a nivel mundial, incluido las enfermedades. Don Víctor, desde Guatemala, pregunta aquí, Pastor Juan Carlos, ¿en el tiempo de Jesús había apellidos? ¿Cuál hubiera sido el de Jesús? Y dice también, ¿qué Biblia recomiendan que sea la más cercana a la traducción original? Yo recomiendo la Reina Valera, que es la que yo uso, pero acompañada de otras versiones, el lenguaje más sencillo, más entendible, más actualizado, probablemente, una Biblia de lenguaje como Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, las traducciones vivientes, que son como Biblias que a usted le hacen entender mejor el sentido. En la época de Jesús, cuando habla de Jesús, Jesús, el hijo de José. Entonces, eso era la manera de decir de quién es hijo. Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces, la gente no ponía Juan Carlos Sánchez Aborío, sino que ponía Juan Carlos, el hijo de Juan y de Teresa Ramona, de Guadalupe, o de Huicochea, o de Moravia. Entonces, así era como la gente se identificaba. El lugar de donde venía, quién era su papá, o el oficio. En el caso de Jesús, el hijo del carpintero. ¿Cuántos carpinteros había en Nazaret? Muy pocos, solamente uno. Y entonces, Jesús, el hijo del carpintero. Pero con el paso del tiempo, recurrimos a poner apellidos, que era mucho más lógico, ¿verdad? Y eso es lo que nos identifica. Hay un solo, bueno, no hay un solo. Hay varios que pueden tener el mismo nombre mío y mismos apellidos. Pero, ¿cuál fue el paso siguiente de la tecnología? Un número, ¿verdad? Un número. En el caso de yo tengo un número de cédula que nadie lo tiene igual al mío. Pero creo que los apellidos surgieron por la necesidad de identificar las variantes, ¿verdad? ¿Jonás? ¿Cuál Jonás? ¿El que fue a Nínive o el que está en enlace? Bueno, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? Y habían dos Jonás antes. Entonces, era la forma de poner apellidos y nombres era para identificar mejor a la gente. Pero sí, siempre ha habido necesidad de identificar. Además, con los apóstoles hay varios que se llaman igual. Judas el Iscariote, Judas el hijo de Simón, el hermano de Simón. O sea, Judas Tadeo. O sea, ahí siempre ha pasado eso, que se llaman igual, pero son distintos personajes. Pero, ¿cómo lo hacemos? Hoy en día lo hacemos con un apellido y con un número a la par, ¿verdad? Que es un número de identificación de cédula de residencia, como le quiera llamar. Excelente, excelente. Y con eso de las Biblias, Juan Carlos, pues mencionaste algunas que sean, digamos, dice el más cercano a la traducción original. ¿Cómo explicar un poquito eso? Porque en realidad los textos originales como tal, esos no están, ¿verdad? Sí, no los tenemos, ¿verdad? Tenemos copias antiguas. El asunto es que una traducción podría hacerse de una manera textual de lo que tenemos, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Así es como dice. Uno podría poner, tendrán una lucha contra el Hijo de Dios y el Hijo de Dios los va a derrotar. O sea, usted lo podría poner de las dos maneras, se está comunicando en el mismo sentido. A mí me gusta la literalidad, así como dice, ¿verdad? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Tal vez sonaría más claro para alguien que le expliquen, mire, en un conflicto bélico tratarán de vencer al Hijo de Dios, pero no van a poder. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. Reina Valera y estas otras que cité, muchas de ellas son muy literales. Y yo me quedo contento con eso. Pero ya entendemos, ¿verdad? Que a veces el lenguaje, hay gente que no tiene el idioma como primero, ¿verdad? O sea, hay gente que nos está escuchando ahorita que el español no es su idioma dominante, ¿verdad? Gente que necesita ayuda en otras áreas. Entonces, quizás una versión más sencilla pueda servir de ayuda y creo que por eso es importante Dios habla hoy y otros recursos más. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube estarás enterado de primero de los mensajes más recientes y poderosos que van a bendecir tu vida? Así que dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestro contenido. Gracias.